¿Qué tal Claudia? Primero, ¿cómo estás? Qué guapa, por favor. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y de volver a verte. ¡Y la ruta! Es que mira, se me nota la emoción, porque aparte de haber estado con vosotros compartiendo estos momentos detrás de cámaras, que después digas, veas una escena, aunque sea pequeñita, que me ha pasado a mí, digas, ahí he estado yo viendo esa escena, cómo se han compenetrado esos actores. Claro, porque además vosotros vinisteis a rodaje y estuvisteis ahí viéndolo, que si no me equivoco fue la escena del confesionario, ¿no? La del baño. Pues muy contenta, muy contenta de poder estar aquí, de estar con todos los compañeros, de celebrar que además son los diez años de Los Feroz y el estar nominados a todo lo que se podía nominar una serie, es el premio realmente. O sea, ya lo que pase luego ya es secundario y muy feliz por todo lo que viene. Es que lo que has hablado de la ruta, de verdad, maravillas. ¿Cuántos mensajes te han llegado a ti? ¿Cuál ha sido, quizás hay alguno bonito que te haya calado? Porque siempre hay alguno que dices, oh. Pues la verdad es que sigo siendo igual de petarda y cuando nos conocimos me meto poco en redes y veo poco. Pero sí que por amigos o por familiares me ha llegado como comentarios de gente que, bueno, que el personaje les ha gustado mucho y sobre todo con los que me quedo son con la gente de Valencia en sí que, bueno, pues que han valorado mucho el trabajo y el esfuerzo que se puso por poder representar a un personaje valenciano y creo que me quedo con eso, con la gente de allí de Valencia que les ha gustado, que para mí era súper importante que les gustara a ellos, que al final es su historia. Y con este proyecto también que tienes, Claudia, junto a Álvaro, si no me equivoco, ¿no? Ajá, sí, la peli de Invasión, sí, pues es un proyecto muy bonito, fue un viaje muy chulo hacer con Álvaro también, tenía muchas ganas de rodar con él porque he trabajado como tres años con él pero no hemos coincidido nada y nos teníamos muchas ganas. ¿Te imaginas? Era muy raro y cuando nos vimos ya cara a cara en una sala de ensayo fue muy chulo volver a encontrarnos desde otro punto porque los dos hemos crecido mucho y nada, pues muy guay, es una peli muy chula que creo que os va a gustar y que no creo que deje bastante, que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Yo tengo muchas ganas, muchas ganas como siempre de todo lo que sé, Claudia, para terminar. Una preguntita al azar, ya sabes, ¿se ha jugado a las palomitas? Sí, me la sé, me lo sé, me lo sé, ya ha jugado alguna vez. Veo un chupachús también por ahí. ¿Cuál era la asignatura que peor se te daba en el instituto? Química. Química, yo las letras no, las letras, perdón, los números no, mira, ¿ves? Voy a lo mío, los números no se me daban muy bien. La matemática sí, pero química, física, no, no se me daba muy bien. Me, 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 no, no se me daba. Pensar en ello mejor. No, creo que era más como la pereza del pensamiento lógico de los números, de las fórmulas, que había una cosa ahí como de, ¿dónde está la historia de esto? Y por eso, química. Claudia, ya sabes, espero veros, por favor, arriba en el escenario, pasarlo súper bien y nos vemos dentro de la gala. Muchísimas gracias, un placer. Lo voy haciendo, ¿vale? Vamos allá. A ver, chicos, primero, enhorabuena por todas estas nominaciones en los premios feroz. Hoy os traigo un juego. Me tenéis que escoger cada uno un papelito y contestar, ¿vale? Ricardo, pues es la pregunta a ellos y así vamos al chat. Ah, muy bien. ¿Con quién te gustaría trabajar alguna vez, Eli? Con Ricardo Gómez otra vez. Oh, repetir con Ricardo, muy bien. ¿Con quién te gustaría trabajar alguna vez, Liché? Con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, muy bien. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? Creo que Spiderman, porque es el único que me cae bien. Guau. Guau. ¿En serio? Sí, sí, es el de los. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? Enigma. ¿Tú te acuerdas de Enigma? ¿A mí qué superhéroe me gustaría ser? No, no, a ti aún no te lo he preguntado. Enigma, Enigma. ¿Os acordáis? Es que claro, en TV3 hacían unos dibujos que se llamaba Anigma, que era una superhéroe que lleva como un interrogante aquí enorme, que volaba, no sé, salvaba el mundo, pero era la jefa y vestía increíble. Yo quiero ser ella. Enigma. ¿Qué superhéroe te gustaría ser y por qué? A mí me gustaría ser Dios por todo lo poderoso que eres. Por razones mutuas. Exacto, exacto, por todos los poderes que tiene. Está en todos los lados, te escucha, te entiende, ha creado la naturaleza, ya está. ¿Cuál es el último libro que habéis leído? ¿Cuál es el último libro que has leído? El libro de las aguas, de Edward Limonov. ¿Y del 1 al 10 cuánto te ha gustado? Siete. ¿Y tú? Bueno, me estoy leyendo, el de Truman Capote, otras voces, otros ámbitos. Yo, ahora mismo, estaba intentando recordar el título, el último de Fuenquinos. No me acuerdo de cómo se llama el libro, pero es el último de Fuenquinos que me ha encantado. ¿Qué es lo primero que harías si fueses del sexo opuesto? Lo primero que haría, ir sin calzoncillos, probarlo. Brutal. Os dejo para que se la calda rápido. ¿De quién vas, Clara, tía? ¿De quién vas? De Lambán. ¿De Lambán? Sí. ¿Seguro? Seguro. 100%. 100%. Que le he preguntado, que siempre se me olvida. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el video.